Ahora sí gente, ahora sí, vamos a ver el clásico Venezuela Grand Finals, lo que vimos en Winner Finals, esta vez Borrocollo va con Bowser y Garu va a empezar con Falco. No sé qué stage será el que, al que hallamos, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que es, what is, what is. Nos vamos a una de las mejores stages del mundo, si suena con la boca llena porque la tengo llena. Mentira, un chocolatico que hizo Angie, que estaba muy rico. Ok, ok, game 1, les recuerdo que la vez pasada fue 3 a 0 por Borrocollo, vamos a ver, ambos cambiaron su personaje para este primer game. Pues nada, no, para que pongan los dos, yo he jugado con ellos muchísimas veces y ¿qué? Bueno, nada, con Bowser hay que ser, a pesar de que el matchup sí lo gana Falco, hay que ser extremadamente cuidadoso porque Bowser con dos buenas interacciones, pues, o te hace el mismo año de Falco o te mata. Entonces, qué fastidio decir el mierda, por eso fue 6, increíble. Ok, vamos a un 95-34. Ah, además, otra cosa que vale la pena mencionar, Bowser es extremadamente bueno, excesando al Saibi de Falco y limitando su mix-up a la punta de FW o el Fueblo. Entonces, como lo vemos ahí, ahora sí. Qué buen comentarista soy, hablemos de mí. Soy muy bueno. Ok, se va directo, lo manda sin pomel y no hubo FW más, pero bueno, ojo, me imagino que Gabriel no está esperando la cosa que puede hacer porque está demasiado vendido, tan vendido que bueno. Ahí vimos otra vez el ejemplo que estaba diciendo. Si ese FW simplemente por coincidencia hubiera pegado el Supreme, hubiéramos visto ya a Bowser haber quitado la primera stop. Entonces, nada, hay que probarlo, siempre hay que probarlo. Uy, ahora sí es buen día. Es sospechoso. Es sospechoso porque Hollow Back es una pista muy grande y no creo que Falco muera en 106 sin pencha. Pero bueno, vamos a verlo, estamos aquí. Esto está igual, even, even, le leyó el salto. Pero qué rico, qué sofisticado el netra de Haru, como que para qué. Mira, vamos a andar acá y extiendo mi combo a punta de que leí el salto. Se magnifica, sobre todo para un Falco, que el Falco se rige en punta de tu combo. Entonces, me parece muy cool. Ok, ok, 124% a 42. 72, Dios, qué miedo, ya te gastó el salto. Salto, no había nada que hacer. Excelente, aparte de Marocoyo. O sea, no había salto, tienes que hacer el salto. Espere el salto y te meto. Entonces, aquí se salve. Vamos a ver el... Olvídalo, olvídalo. Queda así. KQ Confirm, Up Smash. KQ Confirm. Te iba a decir cómo puede matar Falco de esta forma. O sea, tiene un KQ Confirm. No creo que tenga KQ Confirm. Pero va a capitalizar la OP equivocado con un Up Smash. Please consent. Entonces, bueno, esto está bien. Ok, vamos a ver cómo es de Garou. En una época, Garou agarraba a Bowser y le hacía como si... Ahorita, quizás supongo que no está tan optimizado, pero Garou es un jugador. Así que bueno, vamos a ver. Y estamos bien definiendo. Graf de Bowser es una grosería. Ese spacing de Garou me parece bueno. Nada más que lo hubiera agarrado, que saltea del Graf. Y va a usar. Vamos a ver 65. 112. Misma situación que vimos la vez pasada. Recuperar su salto. Ok. Muy bien de parte de Marocoyo. Mete tanto miedo que, obviamente, uno se quiere ir al borde. Y él se sobreextiende el Graf y agarra el borde. Ahí. Uf, la actividad. Creo que no. Si murió en 110 sin Rage, va a morir en más con Rage. Bueno, 1-0 a favor de Marocoyo. Un golpe duro, un golpe duro. Porque cuando Bowser está ganándote... Berro es. Insoportable. 1-0 a favor de Marocoyo. Wisconsin. Oí por ahí que los fans eran Smash Me. Y no vimos nada. Pero nos vamos a Tavonacito. Así que... Bueno, vim todos sentados en Tavonacito. Dámese Caballero Hodge. O caballero, porque este mujer va a estar viendo esto. No, mentira. Eh... Un poquito para que nos guiamos. Yo obviamente adoro la comunidad mujer. Quisiera que hubiera más. No cambio que... 3, 2, 1... Ah, ok, ok. Tranquilo. Qué extraño, pero yo dije que no lo cambiara lo de los personajes. Pero... ¿Apajó yo mal? No lo sé. Ahorita no sé si voy a cambiar los personajes y no... Vamos a bajarlo así para ahora. Ok. Habrán combos. Y habremos combos. Sí, pero Divertos en Tavonacito. Voy a dejar en compañía de un crack comentarista. Y lo vuelvo ahorita. ¡Vamos! Llegando el regreso. Vamos a ver. ¿En serio? Vamos. Vamos a ver. Lo que yo... Dominando la partida. ¡Vamos! Uy, este BAKER, conecta y mata, vamos, lo que yo no puedo hacer es seguir la partida, vamos Otra vez, vamos, no conecta, no conecta el aéreo, vamos Ahí está jugando muy tranquilo los dos, así me gusta, bombeando, ahora buscando los combos de Falco, buscando el BAKER a ver si logra robar esto rápido Refleja el jueguito, el jueguito que te deja en positivo, no importa a donde le pegue Garu parece estar en problemas y efectivamente, casi se lo lleva Lo único que yo es que, es súper complicado de jugar este macho, no importa quien sea Finalmente, posición de ventaja para Garu, y no consigue hacer mucho en el anti-flex trap Ahorita los dos, están yendo a terreno, midiéndose, jugando de lejos Ya, bueno, está fuera del rango de los combos, así que, a ver Y el SPY, que se lo lleva Garu sabiendo, que ya lo que le queda de vida, es un toque, haciendo porcentaje, porcentaje que tiene que hacer ahorita Ahorita, a ver si se puede hallar la stop, a ver si mejor Ahorita mejor Ahorita poco a poco, está hasta ahí remontando Ahorita, jamás me ha apreciatado de que era la fiel que me estáis sin Murakayu, Murakayu asegura Ahorita, Garu está a un toque de lo que sea Pero, y Murakayu lo consigue Pero, es que, es increíblemente fuerte el aéreo Vamos Ahorita Ahorita Para llegar al flex Mal Juscando los combos No lo consiguen No lo consigue conientar el fire Pero no suelen No puede traernar nada Ahí va poco a poco El grab Al aéreo Al jueguito y no consigue rematar, pero mucho conflicto. Y adiós. Y uno a uno, se pone el marcador. Ok, no habían cambiado el personaje, me acabo de dar cuenta. A ver que piquean. Creo que acabo de oír que van a ir en Smashville. Bueno, que ya se vuelve loco con la canción. Más falto. Está bien. A ver... Un segundo, estoy buscando al personaje. Ah, volvemos. Buen combo. Eso es el... Funciona. Está permitiendo conseguir un caja, pero no se excluye que por lo que yo no consigo mucho poder remontar esto. Vamos a ver que conecta, pero que no conecta al aéreo. Fueguito. Uff, que buena. Un intercambio de golpes que termina en ventaja por por lo que yo. Fike no consigue el optim que lo lleva con nosotros. Y ahora sí lo consigue. Se baja. Por lo que yo gusta el grab, lo saca al estadio. El grab. Trap. Trap. No lo consigue. Y... Para Garu. Va a usar su juego de castigo para capitalizar en ese grab fallido de Monopayor. Invoco. Monopayor presionando. Ledge trapping. Un grab que... Se lleva a muerte. Perfecto. Para nada. Esa mecánica está absurdamente rota. El spike. Está bien. Juego a nada. Porque no logra manejar. Neutral. La ulti la neutral. El 99% que está cerca de morirse. El multi-hit del jab. O... Ledge attack. Aquí, una buena predicción. Poner a Garu con la ventaja. Un juego muy respetuoso. Un juego muy... A la distancia Siente que Garobu esta en problemas Poco a poco, Corocoyo Tendiendo porcentaje, Garobu que no puede tocarlo Optir Optir si no me equivoco es eso Corríjame en el chat si me equivoco Láser que no conecta Y otro alert Sigue ese daunt y la fórmula eres Que hagan por lo que tiene una situación complicada Pero logra recuperarse Lo mando a volar Que varo Grab, outkick A ver, se recupera Garobu Tranquilo A ver El Grab no le sale Pero El Multi-Hit Se funciona Un juguito que se lo reflejan Un juguito que nos pudo Conecta el Fire Pero Y adiós Un Tres 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 2 a 1 se coloca esta partida, que parecía estar decantada para Garu, pero... Broco, yo estoy mostrando sus años de experiencia. A ver... 2... 1... Go! Bueno, todavía que el ganador del torneo se lleva una agua de Jamaica. Preparo patrocinando el evento, gracias. Continuamos. Garu presionando, destrapeando, diciendo no, no me vas a ganar. Ayuda poco a poco. Optis. Conectando, pongamos una ligera... Más o menos empatada los dos. Gananza mutuamente el neutral. Garu es ese... Down smash, la verdad. Se gratis conecta y empata la partida. Cancela el... El proguito con el jab. Está bien. El sidepeak es interceptado por Moracoyo. Moracoyo me pone a Garu en una situación complicada. Aunque parece que... No. De... Opti. Oper, perdón. Lo pone otra vez mucho complicado, pero Moracoyo se recupera. Espera con ese... Por Moracoyo. Por Moracoyo lo saca de por el estadio. Que raro que no mató ese... Este backthrow. Pero bueno. A ver si Procayo presionando. Presionando. Uh... El off smash. Ya. Bueno. No de inicio. Falta igual a... Prácticamente 50% Un toque y... Es muerto. Es kill. Y... No lo consigue. El grab. El grab. Y... Eso. El down smash. Cubre todo el escenario. Tenemos que hacer respeto mutuamente. Gane el down smash por Moracoyo. Garo está tratando recuperaciones de arriba. Pero no puede. Le cuesta. Pero Moracoyo está presionando perfectamente todas las opciones. Hasta que Garo se sale. Empieza con los optils. 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 La Optils. Es que este gameplay es super interactivo. Perdón. Pensé que no estábamos grabando. Eh... Empieza. Side B. Que no conecta. Escudo. 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 A Optils. Y a muerte. Ah no. Todavía no lo he olvidado. Me precipité. Me emocioné gente. Lo siento. De todas formas. Apropelló en su presencia de muerte. Ya... Un... Packer. Mata. Oh. El off. El off. Comanda para afuera. Y Garo poco a poco. Que tenemos otra vez en el juego. Vamos a ver. Fire the grab. Down throw. Side B. Polvater. New trailer. Voy repasando toda la terminología del juego. Vamos. Para un poco a poco. Que parece. Marcar una ligera distancia con respecto a Brocoyote. El lacercito. Para ir piqueando un poco de daño. E impedir que cargue. Se refleja la espada. Se refleja la espada. Se le da un bici en un juego con ese. Side B. Que no conecta. Porque se pone el juego de frente. Y el back throw que no mata. Pero. El rayito. Decimar. Fuego. A Polvater. Fuego. Polvater. Fuego. Interactivo. Y dinámico. Señores. Claro que parece. Está buscando la entrada. Por pesar de que en cualquier momento. Un poco ya mata. Pero bueno que yo. Logra castigar estos intentos de entrada de galón. Poco a poco. Off kill. Down. Back throw. Que no mata. Pero ya está casi. Te come. La hitbox. Activa. Del ok. Garu. Garu. No hay problema. Garu. Intenta. Por Coyo tratando de finalizar la partida. Garu. Que. Durante todo el match. Estuvo la ventaja. Pero. Por Coyo. Estuvo. Está cerca de remontarla. A ver. Están prácticamente igualados. Y el gaster. Que mata. Y por Coyo. Nuevamente. Una vez más. Ganador del torneo. Felicidades. Gracias por. Formar parte del torneo. Por los que están aquí. Eh. Patrocínenos. Por favor gente. Necesitamos comer. Chao. Gracias por intentar. Ganar. Un placer. Gracias.